Muy hermoso, 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 la verdad. Tenía expectativas diferentes, porque venimos desde Honduras. Y la verdad que es muy bonito, la verdad. Me encantó, nos encantó a todos, a toda mi familia. Uf, le digo que nosotros como hondureños quisiéramos tener un presidente como él. La verdad que sí. Uy, a los hondureños les diría que, bueno, tenemos que trabajar, verdad, duro, porque va a costar encontrar un presidente como el que ustedes tienen. Pero que de alguna manera, pues, vamos a salir adelante. Están, están bendecidos por Dios. Esa sería la palabra, verdad, con un presidente como él. Porque nosotros desde otro país, hermano, nosotros miramos cómo el presidente está haciendo muchas cosas importantes para la nación. Venimos exactamente del departamento del Paraíso. Solamente ando mi esposa y mis dos hijos. Venimos exclusivamente aquí al parque, verdad. Fuimos, nos hospedamos en San Salvador. Queríamos conocer la capital y luego nos venimos para acá. Magnífica. Anoche estuvimos en la parte del centro de San Salvador, en lo que es la catedral. Y anduvimos a eso de las 11 de la noche. Y todo muy tranquilo, verdad. Muy bonito. Estoy impresionado con la seguridad que hay. Avilio Carvajal. Excelente, excelente. Está muy bonito. Está precioso para venir a divertirse. Nosotros venimos de San Marcos, Socotepec, Honduras. A conocer aquí el Surf City. Excelente, excelente. Un excelente trabajo. Muy bueno. Al 100. Todo, todo, todo bien. Gracias a Dios. Quisiéramos tener al presidente de ustedes allá en Honduras. Pero, pero lastimosamente nosotros todavía tenemos un camino largo que recorrer. Ojalá que pronto tengamos un cambio, así como el cambio que han tenido ustedes con el presidente que se ve que está trabajando para la población. Avilio Carvajal Orellana, San Marcos, Socotepec, Honduras. Wilfredo Canjura. Pues muy bonita. O sea, creo que es lo más adecuado para que la gente tenga un momento de esparcimiento y de liberar un poco el estrés, verdad. Sí, claro, claro. Hemos visto los cambios en los últimos años. Se ha transformado lo que es el Puerto de la Libertad. Sus instalaciones muy organizadas. Sus ventas, sus ventas de marisco y todo lo demás. Los comedores, los restaurantes están muy bien distribuidos. Sí, nosotros hemos visto el cambio, la transformación que se ha venido dando poco a poco, ¿no? Muy buena, muy buena. Yo creo que el proceso y con las nuevas normativas que ha instalado el gobierno, como el caso de excepción, pues me parece excelente. La gente se moviliza, anda con certeza con sus hijos, con sus niños, con sus parientes, ¿verdad? Las personas de la tercera edad se movilizan con una gran confianza que estaba perdiendo en el país. Pues eso es normal, siempre cuando un trabajo es bueno, o sea, la oposición siempre tiende a criticar los aspectos negativos o a hacer señalamiento. Recuérdese que parte de la táctica política es de gastar el trabajo de la buena imagen de un presidente y de las buenas acciones que está haciendo. Mi nombre es Alma Patricia, está muy bonito, para la juventud está muy bonito, ya para uno, pues solo para venirse a divertir de verlos, tanto que gritan, está bien bonito. Ah, para mí está bastante bien. Bueno, primero ya saben ustedes que son eso de las maras, ya vino a dar muchas soluciones, a entrar a muchos lugares que no se podían ir y a venir a ver este tipo de diversiones que ha hecho para muchas personas y también para el comercio de San Salvador. Primera vez. Sí, a mí me aparece. Todo, todo está bonito. La limpieza, los comercios, la diversión está muy bonita. Claro, invitar a todo el público en general, no solo a la juventud, sino que a todos en general, a que vengan a aprovechar, a divertirse de estos lugares, a consumirlo, el comercio, y que está muy bonito, a dejar siempre aseado. José González, maravilloso porque está bonito el ambiente aquí con el familiar. Ya había venido, pero no había venido aquí al muelle, al puerto de la libertad. No, pues, mucho mejor. Siento que hay más, bueno, gracias a Dios no me ha pasado nada nunca. Antes había venido, pero ahora se siente, se respira más tranquilidad, con más confianza puede ir uno a cualquier lado, a una tienda, a comprar. Y más antes escuchaba que no podía andar uno mucho caminando. Pues es bueno, es bueno para todos, porque hay trabajo para todos. Pues soy mexicano, José González, en Columbus. Rodolfo Ramos, pues bastante bien. Realmente yo soy de la vieja guardia, o sea, de aquí hoy en la cual los 80, pues no se podía hacer estas diversiones. Envidiamos a los jóvenes de hoy en día que tienen todo este esparcimiento, pero que sí, gracias al señor presidente, primero a Dios, y después al señor presidente que ha podido tener este lugar bastante libre de delincuencia. Está bien, bien bonito, nosotros venimos a conocer ahora, Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Sí, les habían contado que estaba bonito. No, bonito, allá andan todas mis familias subidas en las ruedas. Todo bien, ya fuimos a comer, todo bien, todo está bien. Está excelente, gracias le dijera al señor presidente, porque está excelente lo que está haciendo, todo lo que él está haciendo. Magnífico. Sí, solo la protección que ahora salimos, galán, sin miedo, sin nada. Bendiciones por el presidente. Que vengan a conocer que aquí está bien, que no hay nada de peligro, como antes que uno no venía por el miedo. Pero ahora, no, y está, anda todo a dar uno. Nosotros vamos a querer hasta mañana, lo pago. Álvaro Chávez, está divertido, está bien divertido y a la vez que está cómodo. Está al alcance, creo, del bolsillo de los salvadoreños. Porque en otros parques fue más caro. Entonces aquí se logra dar unas varias vueltecitas juntos disfrutando. Es excelente, excelente el trabajo. Yo creo que es uno de los que más ha trabajado aquí en el país. Pues fíjense que yo la primera vez que vengo aquí, no conocía mucho. Sí conocía la costa, pero quizás se miraba un poco más apagado en otros tiempos. Ahora se mira un poco más vivo y más seguro. Del lago Coatepeque, sí, ando aquí con mi familia. Excelente, excelente el trabajo. Le doy un 10, un 10 creo. Excelente, excelente, todo bien. A mí todo está bonito, todo lo que han puesto nuevo ahora aquí, todo. Excelente, para despejar la mente un rato, venir a sacar el estrés, está bonito. Bonito, Jessica Raquel. François Pineda.